El árbitro antioqueño Wilmar Rondá regresó de territorio brasileño en el cual tuvo la oportunidad de dirigir dos compromisos de la Copa Mundo. Para mí fue muy gratificante haber estado en un mundial, en un real mundial como lo fue Brasil 2014, así que el balance es más positivo que negativo, igual siempre hay que hacer un análisis de la participación que uno haga. Roldán hizo un balance de su participación, la cual le dejó un sabor agridulce. A nivel personal muy contento, a nivel grupal siempre va a haber cosas por corregir. A pesar de las fallas de su asistente Humberto Clavijo en el partido México-Camerún en el que anuló dos goles erróneamente, Roldán tuvo su revancha. Contento porque en realidad la FIFA dio ese segundo partido y pudimos ir a hacer un buen trabajo y dejar también un poco en alto el arbitraje colombiano. El silbato antioqueño fue claro al señalar que no fue la participación que esperaba de su grupo arbitral lo que le costó pitar otros compromisos de la Copa Mundo. Siempre un mundial sobresale en los mejores equipos y desafortunadamente no estuvimos a la altura de ellos. Wilmar Roldán descansará unos días al lado de su familia previo al inicio del torneo de fútbol colombiano.